Bien, pues muy buenos días queridos compañeros y compañeras de la Facultad, vamos al inicio entonces a lo que es este acto del Día de la Facultad de Psicología en el cual conmemoramos el Día de San Juan IV de San Juan y de alguna forma generamos un espacio de encuentro, un espacio donde podemos incluir distintos elementos que suponen un reconocimiento y que supone un espacio de creación y de refuerzo de nuestra identidad como facultad. En principio hemos tratado de este acto para que tengamos aquí este contexto que es más cercano al cual estamos realmente en la intimidad y por mi parte inicialmente porque tenemos distintas actividades lo primero es daros las gracias porque sabemos que siempre es complejo encontrar tiempo entre las múltiples tareas para estar aquí en este espacio de compartir y de reflexionar y de reconocer. No hace falta prácticamente presentar a las personas que estamos en la mesa porque somos conocidas pero os quiero agradecer a Javier Monserrat que además va a participar con una conferencia en el transcurso del acto y a María Pilar Aybal, nuestra Vice Decana de Relaciones Institucionales, la presencia aquí y por supuesto también a la profesora Rocío Fernández Ballesteros que ha tenido la gentileza de acceder a nuestra petición y hacer una pequeña introducción para este acto. En principio por mi parte en este momento muy brevemente decir que creemos que tiene mucho sentido en un contexto en el cual a veces las prisas nos desorientan y nos hacen perder la perspectiva de conjunto, tiene mucho sentido seguir abriendo espacios como este que pueden ser espacios que son rituales pero que sirven muy bien para afirmar y reforzar las cosas que compartimos que son muchas y también para reflejar y reconocer esa diversidad que también nos alimenta y que igualmente es enriquecedora y supone uno de los elementos de definición de nuestra facultad. Entonces por lo tanto hemos creído que tenía mucho sentido convocar este acto, un acto que se viene desarrollando desde hace ya varios años y dotarle de algún sentido adicional y en este caso como veremos un sentido de reconocimiento a aquellas personas que en el espacio de los últimos meses o en los próximos meses van a pasar a disfrutar de ese recidio jubilar. Por lo tanto damos paso sin más dilación a este acto, como sabéis vamos a empezar con una pequeña introducción en la cual la profesora de la profesión Fernando Taristeros nos va a arrosar lo que sería la figura de Juan Huerta de San Juan spends. Muchas gracias. Bueno queridos amigos, queridas amigas, antes de esta Turkey Andion de profesores sobre todo estudiantes, yo no sé si wird there be a Thania que dice que tal vez con preguntas por parte no vale por 10.000 si es el mejor no te olvides de que no he terminado esto se va a convertir en que se va a convertir esto, chiquillo bueno, lo que quiero decir es que realmente lo que siento lo mismo que sentí el primer día la primera conmemoración del día del patrón hace yo creo que dos años que no habían estudiantes eso va por ahí es decir, porque lo que entonces yo preparé y lo que en este momento voy a veis que se llama psicología de la UAM, el lustro prodigioso y tiene una colegía de una historia ya contada, con lo cual seguramente ahora es para que vosotros podáis ir a tomar un café y luego a ver si se nos incorporan estudiantes como tengo un tiempo tasado porque el señor Ricardo me ha dicho que 10 minutos y yo tengo clase a continuación pues voy a recordaros algunas cosas a los que vinisteis a aquella aquella relación evidentemente ¿a qué podemos llamar el gusto peligroso? fíjate podría decir peligroso en lugar de prodigioso y fue verdaderamente prodigioso y fue también peligroso para algunos que tuvimos que hacer muchas cosas en todo caso la misión general de la facultad de psicología hasta su construcción pues lleva consigo unos antecedentes en los que no me voy a pagar prácticamente desde 1978 que se inaugura la facultad que se inaugura la Universidad Autónoma de Madrid hasta 1980 cuando bueno en principio empieza este el gusto prodigioso en todo caso me voy a parar esencialmente en algo que yo querría que los estudiantes supieran querría que supieran por qué hay un lunes de la semana donde cae el 24 de febrero en que no hay clase o me gustaría que supieran por qué no hay clase eso tiene su aquel como casi todos los actos de los seres humanos deben tener alguna justificación o explicación en principio en todo caso como digo me voy a referir a eso pero no querría dejar de agradecer nuevamente a la biblioteca de psicología todo el mundo puede encontrar en la página de la biblioteca la mayor parte de los documentos que voy a presentar aquí y realmente ha hecho el profesor Quintana un trabajo extraordinario muy apoyado por la facultad y por la biblioteca y pues se puede encontrar todo el yo en esa parte pues bien simplemente gran parte de los actores de lo que estoy contando están aquí con lo cual podrían decir unas palabras seguramente en cada una de estas transparencias pero bueno la psicología de la autónoma comienza en el edificio de la escuela de ingenieros del retiro y en la facultad de medicina a continuación y eso ocurre en los dos primeros años yo creo que es importante recordar esto y recordar esos viejos coches 600 que estaban en el apartamento seguramente algunos de vosotros los tenéis en la cabeza ahora lo más importante es el campus el campus que también yo querría enseñar a los alumnos cómo empezó el campus el autónomo esta enorme llamamos casi desierto con un poquito de verde y que hubiera sido si recordáis alguno hubiera sido un lago que hubiera estado rodeado de los edificios de las facultades y que finalmente se decidió en el lago colocar las facultades en todo caso ese era el campus en 1932 y ese fue el campus que acogió nos acogió después de ese tránsito de ingeniería y medicina Pepe dice que no es verdad es que tengo que enseñar galeras también porque si me como galeras que suena muy bien para que algún alumno lejano vea esto de galeras que era que iba a escuchar un poco así bueno el caso es que pasamos desde filosofía y letras a ciencias económicas la biblioteca y el tal llamado galeras bueno yo creo aparte de nuestra sobriedad y de nuestro amor por el paseo amor por el ejercicio físico de sitio en sitio evidentemente no íbamos con bicicletas porque entonces no había digamos esa especie de servicio pero en todo caso implica yo creo que algo importante es decir que la psicología es una ciencia nueva que va de sitio a sitio y que de alguna manera seguramente tenemos una ocasión de multidisciplinariedad o de interdisciplinariedad yo querría pensar que es algo así en todo caso bueno por aquí estaba el caminito pero dejadme que como estáis aquí yo esto no esperaba que hubiera tantos personas de los primeros si Antonio Pardo me permitiera mirar la presentación también podía enterarse de que estoy tratando de presentar a sus compañeros los compañeros de las primeras de la primera promoción que están aquí Carlos Robles Benjamín González Lagunilla O Chaita no está no Ruiz Vargas saluda Pepe Manuel Romo Marcelo y Maciá y otros muchos compañeros más además lo adorno con unas fotografías de carrera en que están ahí bellísimos con reburnos rostros y tipos digamos aprendiendo para que se enterasen los alumnos esto venía para los alumnos digamos en la Maxland de Murek no hay cosa mejor que hacer que irse de viaje fin de carrera a Murek claramente un digamos un resumen de lo que entonces acontecía pues en una sección de psicología con 1500 alumnos 5 5 PACs 5 personal de administración y servicios y ya finalmente estábamos en el tablón de psicología llamado Balea en el módulo B15 y en el módulo E16 ahí era donde residíamos cuando queridos amigos y las amigas empiezan el facultés y este es el contribuyente del estado donde se presenta el real decreto en el que la autoridad pertinente proclama que la sección de psicología se transforma en facultad con lo cual podéis imaginaros vuestro cambio muchos no tenéis que imaginaros lo tenéis presente en vuestro en vuestro aquí está claro que es la primera la primera del primer equipo de canal y llegamos a la pregunta cumbre la pregunta cumbre es por qué por qué celebramos el día 24 de febrero como patrón de psicología y se establece como patrón y quién es el patrón de psicología porque yo creo que los estudiantes no lo deben de tener claro pues bien cada facultad todos lo sabéis os podéis imaginar que esto está preparado para estudiantes cada facultad tiene un patrón y tiene un traje académico el traje académico es el traje académico del doctor que conlleva un birrete aparte de una toga un birrete una muceta tipo capelina y unas puñetas y las puñetas implica digamos un brocado de encaje con un color determinado de fondo que tapa los puños por si acaso están helados o cortos del traje bueno ¿qué es lo que ocurre con esto? que cada facultad tiene un color pero vamos a pasar previamente a el traje yo quiero decir ahora que estáis los actores de este de este acontecimiento se pasó por distintos nombres esa es la cierta verdad desde luego se consultó a José Luis Pinillo se consultó a María Nayela hasta alguna persona consultó a Miguel Siguan que eran los considerados entonces como los maestros de la de la psicología desde luego eran mis maestros sin duda quiero decir que lo digo con una cuestión muy personal en todo caso de las personas que digamos se habló era de establecer a Simarro como un potencial patrón de psicología Simarro había sido nombrado en el año 1905 catedrático de psicología y en la facultad de ciencias no de la universidad autónoma de Madrid de Madrid creo yo que era el caso es que bueno teníamos ya una podría ser porque un interés que teníamos es que fuera un patrón laico fuera un patrón laico en el sentido de darle a ese a esa figura de patrón más allá de santo titular que es lo que tradicionalmente quería decir cambiarlo o protector religioso sino hacerlo como el modelo como un modelo al menos un echado que sirve de modelo y bueno esa persona podía ser Simarro que llegó a catedrático de psicología en un ámbito científico bien pero finalmente bueno yo recuerdo que Piniñez me dijo bueno yo creo que es que sin duda tiene que ser un cuartesano y él estaba absolutamente no recuerdo que opinaba sin Juan y el caso es que bueno se decidió Juan Juan además tenía una buena tenía su nombre implicaba también santo estaba al final los del boletín oficial del estado no se daban cuenta de que el santo estaba no estaba en aquí sino la palabra de honor a la palabra de honor que eso estaba en nuestro año y entonces quiere decir que la sesión del día 11 de abril de 1884 se propone a Juan Marte de San Juan como patrón de los estudios de psicología por una serie de razones que están creo que quien quiera recoger esta información puede ver la página de la biblioteca ahora, fijaros que día celebrar día del patrón bueno, nos volvemos locos sobre todo Quintana se volvió loco buscando fechas de nacimiento y muerte no encontraron ningunos historiadores, Alejandra Ferrandi también colaboró en esto no encontraron la fecha de nacimiento y de muerte con lo cual, bueno, una idea era encontrar la fecha de la publicación del libro y el examen de los ingenieros para las ciencias aparece el 23 de febrero de 1575 como fecha digamos de edición bueno si os fijáis 23 de febrero de 1575 estábamos en 1984 no, estábamos en 84 y que creéis que ocurrió la asociación fulminante del 23F nos dejó paralizados tejero apuntando desde el estrado ahora nos reímos pero entonces era el año siguiente con lo cual una discusión en la fruta facultad sabrosísima sabrosísima que determinó que era el 24 de febrero suponiendo que el 24 de febrero se había impreso y ya estaba en la calle tanto había una justificación una justificación alegría bien que color en lo del color también hay bastante bueno bastante divertimento en el hecho del color primero hay que enseñar una fotografía en la que se ve el colorido normalmente cuando se presenta un doctorado no discausa o cuando hay algún otro tipo de celebración académica seria pues los colores no es precioso el rector siempre va en negro que quiere decir que es la independencia de juicio independencia cual está es correcto el señor entonces secretario de estado secretario de estado de universidades Lamo de Espinosa lo recorráis ahí el vestido de rojo me parece que es Santa Raimundo el Peñafor y el rojo es el color de derecho ahí está Carlos Tibó decano de filosofía de letras vestido de azul celeste y ahí está también Jorge Túa secretario general de la universidad vestido de naranja y os cuento otro detalle que seguramente si no lo sabéis ¿por qué naranja en los estudios de económicas? pues porque Torres que era el recano que decidió el color naranja para los estudios era valenciano y por supuesto consideró que el producto interior bruto de este país esencialmente de las naranja bueno pues aquí lo tenemos el color el color perdón no lo veo desde aquí malva violeta luego luego voy a presentar la vamos a ver con que esto va en el anex pero bueno lo que está más claro es que esto fue por exclusión no tanto por es decir casi todos los colores estaban recogidos podríamos haber elegido si no si recordáis algunos un verde esmeralda o tal vez un verde musgo pero las malas intenciones de los alumnos dijeron que como lo había elegido yo yo o sea yo ya estoy hablando ya me dieron alumnos ni nada de nada por lo cual ¿hay alguna alumna? ¿hay alguna alumna? bueno pues da igual el caso es que no lo digo era porque yo era feminista y entonces era el color de las feministas pero hijos de mi vida por Dios vean esto escucharlo el violeta es el color de la templanza hecho de igual proporción de rojo y azul de la lucidez y de la acción reflexiva del equilibrio entre la tierra y el cielo los sentimientos y el espíritu la pasión y la inteligencia el amor y la sabiduría eso es lo que representa simbólicamente el color de vuestra treta de vuestras herramientas y además la consideración de que el malva puede significar una transfusión espiritual la influencia del hombre al hombre mujer a mujer o otra mujer mujer a hombre o sea bueno no me digáis que no tiene mucho de la labor del psicólogo no me digáis que no tiene mucho de lo que hacemos o de lo que es nuestro rol ayudando a la gente bien en todo caso en todo caso eso fue aprobado por consultor de universidades y aquí tenéis el primero doctor honoris causa que tenía la facultad de psicología y Kronbach aquí lo tenemos está custodiado por Rafa San Martín que siento que no está aquí y por Fierce Terrazas como secretario de la facultad y aquí tenemos varios varias fotografías Juan Botella aparece por ahí no o sea se ven unos cuantos o sea que yo no lo voy a decir bueno ahí va y William Manning y Juan Manuel Espinosa ya ven esta de nada ahí está ahí está consultó a Oxfoyano bueno pues esta es el razonamiento total de por qué tal vez esto yo no sé si no deberíamos hacer una ópera rock en la que aparecieron estos personajes y hacer un rap narrando la significación de estas cosas el caso es que queridos se ha terminado esto ya llegamos ya llegamos otra vez al campus que está este a ver si esto se acerca más rápidamente para eso no lo damos tanto tiempo este es nuestro campus y en todos aquellos que hicieron posible este el gusto religioso de todos y todos los que habéis hecho la facultad de la astrología muchas gracias muchísimas gracias a Rocío yo creo que aunque sea una historia ya contada algunos de nosotros estaríamos dispuestos a oírlas contar otra vez muchas veces con este gracejo esta intensidad y esta innovación tecnológica incluso así que muchísimas gracias y en cualquier caso Rocío nos ha pedido que la disculpemos también porque hoy tiene una apretadísima agenda y probablemente tendrá que salir a las dos para seguir con sus actividades docentes bien pues seguimos el voto y continuamos el acto entonces y la siguiente actividad que teníamos programada es que por parte del profesor Javier Montserrat nos enmarque la psicología en el marco de las ciencias humanas precisamente también con una intervención con una conferencia para continuar un poco con esta discusión así que Javier muchísimas gracias y te damos bueno pues queridos compañeros antes de comenzar ya le indico que no os asustéis que esto de conferencia y todo eso pues no va a ser una conferencia académica con la retórica que suponen y demás yo simplemente lo que he pensado es hacer alguna consideración muy general sobre lo que es la psicología y también sobre lo que yo pienso que son campos abiertos para la psicología en el futuro que quizá pues es bueno también aquí que cada uno aporte sus reflexiones y yo aporto las mías ¿no? por lo tanto esto pienso que es apropiado para el día del patrón bien lo primero que quiero decir es en relación con el concepto de psicología ah bueno digo que conferencia gran conferencia no he preparado pero he preparado una pequeña chuleta para que lo que diga tenga un cierto orden y concierto pero en fin vamos a procurar que sea lo más leve posible bien en primer lugar sobre la psicología que es lo que todos hacemos y tenemos entre manos pues desde hace mucho tiempo bien yo pienso que cuando tratamos de describir en alguna manera que es la psicología un rasgo básico inicial que debemos tener en cuenta es que la psicología es conocimiento como todas las disciplinas universitarias las grandes facultades universitarias todas tratan del conocimiento también la psicología pero bien la psicología lo que en definitiva trata es de conocer lo que es el ser humano que somos nosotros como hombres eso significa en el fondo conocer cuáles son las causas de lo que nosotros somos como seres reales tenemos un cuerpo tenemos una estructura física tenemos una estructura biológica neurológica psíquica somos una unidad psicobiofísica podríamos decir y la gran pregunta de la psicología es pues este este ser tan complejo cómo se explica cuáles son las causas que explican lo que hace cómo se comporta cómo produce sus conocimientos sus emociones etcétera ¿no? por tanto este es el objetivo de la psicología pero otro rasgo el segundo rasgo característico de la psicología que yo lo señalaría es que la psicología es una ciencia ha nacido históricamente con la pretensión de producir sobre su objeto de conocimiento que es el hombre un conocimiento que sea científico por tanto que responda a las características de lo que es el conocimiento científico por tanto la psicología busca enmarcar su conocimiento del hombre en el marco de la ciencia ahora bien una de las características fundamentales de la psicología es que por su mismo objeto de conocimiento que es el hombre en toda su complejidad la psicología es una ciencia esencialmente interdisciplina es decir en la psicología aterrizan los conocimientos que vienen de otras ciencias otras ciencias yo diría más limitadas de un objeto más sectorial en la psicología y en un objeto muy amplio que es el hombre y en la psicología confluyen conocimientos de muchas ciencias por eso la psicología es básicamente interdisciplinar y pienso yo después me referiré un poco a esto pero en principio el tercer rasgo que yo pondría de la psicología si queremos reflexionar sobre ella el tercer rasgo importante que yo señalaría es la psicología ha tratado de ser un conocimiento del hombre un conocimiento científico pero un conocimiento orientado a la aplicación es decir la psicología desde el principio de una u otra manera ya en el siglo XIX cuando comenzó a configurarse como ciencia pues la psicología pretendió que sus conocimientos contribuyeran a hacer que el ser humano pudiera ser más plenamente humano y esto es lo esencial la psicología es una ciencia aplicada pero su aplicación tiene un objetivo y el objetivo es utilizar estos conocimientos para que el ser humano pueda ser más plenamente humano no es para hacer que el ser humano sea una cosa u otra sino para que el ser humano ejerciendo su constitución sus facultades su libertad pueda ser mejor y pueda ser más humano en el fondo yo diría que esto es lo que la psicología pretende y además haría sobre esto una observación que creo que es importante la psicología pretende esto pretende esta aplicación dirigida al bienestar y a la plenitud humana de una manera ilimitada es decir la psicología en principio no tuvo una delimitación que dijera yo quiero ayudar al hombre pero en este campo cuando tenga este tipo de deficiencia o este tipo no en principio la psicología está abierta según lo que vaya siendo el conocimiento del hombre a ayudar al ser humano a ser más plenamente humano bien supuesto esto que lo que quiero lo que he dicho simplemente es un breve perfil sobre lo que yo diría que es la psicología por tanto decimos bueno la psicología y todo lo que es y todas sus posibilidades y derivaciones y aplicaciones todo depende del conocimiento que la psicología ha producido esto es evidente lo ha producido durante muchos años y ahí está entonces este conocimiento que la psicología ha producido lo ha producido de acuerdo con lo que es la forma de producir conocimiento en la ciencia por lo que en alguna manera ha sido ciencia digamos y esta ciencia que es la psicología como antes decía en el fondo ha ido a investigar las causas de lo que es el hombre de su comportamiento de su actividad pero no solamente las causas de su comportamiento de su actividad sino también lo que es su biología lo que es su misma física lo que es en definitiva la innovación que nos que nos acompañará posteriormente la entrega de redes muchas gracias pues yo me uno a la bienvenida y además también la bienvenida al profesor Alberto Rosa ya coincidió se ha sumado al pelotón bien por tanto siguiendo con lo que decía la psicología en definitiva como ciencia trata de investigar las causas de lo que es el ser humano entonces esta investigación sobre las causas que producen en definitiva lo que es el ser humano creo que tienen dos pertientes o la investigación trata de dos cosas que en el fondo son complementarias pero que es bueno distinguir y yo a veces en mis clases y que a lo largo de mucho tiempo he hecho esta distinción y me ha resultado útil yo creo que por una parte la psicología para encontrar las causas de lo que es el ser humano investiga lo que podríamos llamar el sistema causal del comportamiento en dos perspectivas por una parte lo que podríamos llamar el sistema básico y después por otra parte ahora lo indicaré muy brevemente lo que es el sistema de productos psíquicos que se derivan de ese sistema básico esto que quiere decir pues que nosotros el hombre en el marco del proceso evolutivo pues ha generado una serie de estructuras biológicas yo prefiero más llamar estructuras e interacciones biológicas que llamarlo mecanismos o mecanicismos entonces ya desde el nacimiento de las células es ir produciendo los animales pluricelulares la organización de sus sistemas nerviosos la aparición de lo que es eso que llamamos sentir los diferentes sistemas sensitivos la aparición de la capacidad de recordar la memoria en fin todo lo que es en definitiva el ser humano los procesos básicos que permiten que el ser humano sea ser humano si nosotros no tuviéramos la excepción del mundo si nosotros no tuviéramos sensación si no tuviéramos capacidad de recordar y actualizar el pasado el presente como dice Edelman si nosotros no tuviéramos la capacidad de razonar y además si no hubiéramos heredado también la capacidad de discurso y de combinatoria de imágenes que tienen los animales nosotros no podríamos construir nuestra vida ni nuestra biografía ni nuestra historia por tanto todo lo que somos depende de estos procesos básicos que son procesos que no son iguales en todos los seres humanos que tienen sus características y que evidentemente son distintos y a veces pueden ser deficientes a veces pueden ser no normales etcétera pero ahí están y son lo que en definitiva produce lo que es el ser humano por tanto tenemos esta dimensión de lo que podríamos llamar los procesos o el sistema básico que da origen a lo que es nuestro ser pero además hay otra dimensión que la considero muy importante y es que con este sistema básico y a los animales en su nivel y nosotros con este sistema básico vamos construyendo vamos implementando podríamos decir en nuestra realidad que es psicobiofísica vamos implementando vamos construyendo una serie de contenidos que son propios y específicos de cada uno cada ser humano tiene por ejemplo su modo de sentir y de ver visualmente el mundo y es distinto de un cuerpo de nuestras características comunes pero siempre es propio de cada uno por tanto los sistemas básicos nos permiten ya implementar dentro de nuestro cerebro aquellas estructuras redes neuronales engramas que constituyen nuestra propia historia y esto se hace usando haciendo uso de estos sistemas básicos que no siempre es igual evidentemente pero ahí nosotros construimos implementamos una serie de productos psíquicos que se han producido gracias a este sistema básico que es el fundamento no solamente es que hayamos producido sensaciones cada uno distintas percepciones evidentemente que nuestra percepción del mundo en el Mediterráneo con la luz y el color es distinta que puede tener un estimado evidentemente por tanto nosotros vamos llenando nuestro mundo sensitivo perceptivo nuestro mundo representativo nuestra memoria la vamos llenando de contenidos pero es muy importante lo que es la razón evidentemente la razón en la especie humana es fundamental la razón ha emergido evolutivamente y ahí podemos investigar y tratar de explicar cómo y por qué ha surgido eso que llamamos la razón y qué es evolutivamente la razón porque el psiquismo humano funciona así y no de otra manera pero lo importante es que una vez que el hombre la especie humana está ya en este nivel de la razón entonces evidentemente hemos construido una serie de productos psíquicos que son en alguna manera libres los hemos hecho nosotros como es por ejemplo todo lo que contiene la historia con toda su riqueza las culturas las técnicas de dominio del mundo los sistemas filosóficos culturales de todo tipo científicos cuando amanece la ciencia en el mundo occidental y en fin en tiempos antiguos todo este proceso ha ido llenando nuestro mundo interior de representaciones racionales de sistemas de sentido que nos permiten adaptarnos a la realidad modernos vivir nuestra vida y todo esto es lo que nosotros hemos construido dentro de nuestra mente una comparación que a mi no me gusta mucho pero se puede hacer evidentemente no me gusta mucho porque yo pienso que el hombre no es un ordenador pero se puede decir que en alguna manera esto que he llamado sistema básico es en alguna manera el hardware biológico evolutivo y abierto ciertamente y que nosotros en cierta manera usando este hardware que podría ser algo así como un sistema universal abierto en muchas cosas aunque también muy determinado por la evolución como hoy en día sabemos con muchas constricciones pero sin embargo este sistema es el que permite que nosotros cada uno vaya construyendo dentro de su software que en el fondo es un software un sistema que está diseñado por cada existencia y cada existencia humana cada biografía es lo que cada uno ha hecho con sus posibilidades básicas bien por tanto las dos cosas son esenciales para entender como se produce lo que el hombre es el hombre es lo que es a partir de su sistema básico evidentemente y según sea este sistema básico según sea su neurología la fuerza de su neurología no todas son iguales evidentemente pero el hombre pone en juego su neurología y no solamente su neurología sino todas sus capacidades psicobiofísicas y entonces construye eso pero además los productos de esta actividad básica sobre todo de la razón y de las emociones que son fundamentales a partir de todo esto el hombre construye productos de este sistema básico que en definitiva son los que en muchos casos explican por qué el hombre hace una cosa u otra por qué el hombre vive su vida así o asá por qué el hombre tiene este sentido de la vida por qué interpreta su propia vida así o asá por qué tiene estas emociones o estas otras esto pasa por qué el hombre ha producido un sistema especial de representaciones y de emociones que es el suyo y esto es esencial para entender por qué se causa la conducta la conducta se causa siempre no solamente por unos determinismos básicos que efectivamente se causa por esto porque todo depende del sistema básico pero además es siempre esencial entender cuáles son estas representaciones y estos sistemas que cada uno ha dotado a su propia mente porque en muchos casos la explicación de esto de esto no es un mecanicismo básico sino es un sistema de representación que hemos construido en nuestra mente esto es muy importante pues bien supuesto esto que es simplemente una pequeña referencia a lo que sería el sistema causal del comportamiento y de lo que es el ser humano una aplicación también una referencia a la otra dimensión que he mencionado al principio sobre como entendemos la psicología como disciplina de conocimiento y es la aplicación práctica es decir la psicología ha tratado de aplicar estos conocimientos sobre el hombre construidos dentro del marco de la ciencia en beneficio del ser humano para hacer que el ser humano sea más plenamente hombre para que pueda vivir en plenitud usando sus facultades yo diría que en este sentido también es muy importante el advertir que lo que yo he dicho antes y es que en el fondo investigar las causas de lo que es el ser humano supone investigar su sistema básico que es psicobiofísico pero además también investigar y conocer cuáles son los sistemas representativos que el hombre ha construido en su mente a partir de estos sistemas las dos cosas son esenciales por eso cuando vemos lo que es la aplicación de la psicología la psicología como ciencia aplicada vemos que la psicología en el fondo ha orientado su aplicación su trabajo en favor del hombre en estas dos dimensiones una dimensión que es el sistema básico y otra dimensión que es lo representativo el mundo interior de las personas etcétera si nosotros repasamos lo que son las actividades clásicas del psicólogo en su intervención en favor del hombre pues vemos que hay muchas actuaciones que son clásicas que en gran parte dependen de ayudar a personas que tienen deficiencias en su sistema básico y el psicólogo que conoce su sistema básico porque sabe biología y sabe neurología sabe cómo ayudar a estas personas por ejemplo vamos a suponer en casos de logopedia o otros muchísimos síndromes que existen y aquí ya conocemos todos que son los que se tratan perfectamente en psicología y la psicología prepara para tratar todo esto ahora bien hay también otra dimensión de la actuación del psicólogo que es la actuación que en el fondo no consiste en actuar sobre el sistema básico porque el sistema básico es como es en esta persona y funciona así y es aceptable no tiene así patologías especiales pero esta persona tiene problemas conductuales por el mundo representativo en que se ha metido y en que ha construido su historia y además en que le ha situado además la sociedad y la cultura por efecto de todas sus interacciones y en muchos casos la psicología tiene que actuar sobre esto hay ahí también una dimensión de aplicación de la psicología que yo pienso que se ha dado aunque yo hubiera se deseado que se hubiera dado más amplitud diríamos bien voy a entrar ya en vías de conclusión porque no ya he dicho que no se asuste que no lo voy a alargar entonces llevo 20 minutos y como conferencia va a ser muy breve no se preocupe no se preocupéis queridos compañeros dejemos estas formalidades no se preocupen ustedes bien entonces una última aplicación puesto que he dicho al principio y yo creo que es interesante el día del patrón que estamos celebrando aquí familiarmente en el fondo pues profesores de la facultad que nos reunimos para tener esta convivencia digamos que en el fondo es una convivencia en torno a la psicología que es la ciencia a la que nos dedicamos entonces he dicho antes que se podía abrir alguna perspectiva pensando en el futuro yo también voy a concluir con dos reflexiones muy breves que podrían ver más de sí pero no voy a hacerlo y que hace referencia a estos dos aspectos que he ido mencionando en la conferencia por una parte el aspecto de lo que es el sistema básico que produce el comportamiento que es el sistema psicobiofísico del cual todo depende y después por otra parte lo que es el sistema de productos psíquicos que se han producido con este sistema básico y que también son esenciales para explicar lo que es el ser humano entonces en relación con el sistema básico yo diría por lo menos esta es mi persuasión de que o diría que hoy en día nos encontramos en un momento yo diría crucial en el avance de la de la ciencia y la psicología que es una disciplina de conocimiento pues esencialmente interdisciplinar donde lo que decimos sobre el hombre depende de lo que se dice del mundo físico de lo que se dice del mundo biológico de lo que se dice de la neurología etcétera hoy en día estamos entrando en una dimensión de conocimiento científico que marca diríamos una inflexión bastante crucial en lo que es la imagen del universo y sobre todo la imagen de la materia y la imagen de los seres vivos me refiero con esto a que normalmente la ciencia en el siglo XIX y gran parte del siglo XX y todavía hay muchos científicos que están ahí tienen una concepción del mundo que podría entrar dentro de lo que llamaríamos la mecánica clásica una concepción determinista una concepción en que los eventos que se producen en nuestro mundo son unos sistemas de interacción que están caracterizados por ser deterministas y en alguna manera también por ser mecanicistas esta visión que es la visión clásica en la que se movió la ciencia hizo muy difícil durante siglos explicar qué es el psiquismo por qué nosotros tenemos esta sensación de ver el mundo y de estar en la realidad por qué sentimos nuestro cuerpo nuestras emociones por qué es la vida o sea esto que es propiamente la esencia del ser humano no se explicaba bien por este tipo de ciencia mecanicista y de hecho ha habido mucha gente que ha tratado de rebelarse ante esto sin embargo hoy en día la imagen que la ciencia ofrece del mundo está variando y esta variación está entrando en unos campos que podría también hacer y ya está haciendo cambiar la imagen de los seres vivos la imagen de sus sistemas sensitivos y perceptivos de su inserción en el mundo como campo no el ser humano y la materia no es algo localizado y puntual que se pega a golpes como las bolas de billar en un mundo mecanicista sino que la realidad son campos que se constituyen a partir de las propiedades de la materia propiedades de la materia que hoy en día ya desde los años 20 se están investigando de la mecánica cuántica y sabemos que el mundo no solamente y esto es ciencia pura no invento nada el mundo no es el mundo que describió la mecánica clásica aunque la mecánica clásica describe bien el mundo de nuestras interacciones en el mundo que se ha construido pero hay un mundo más profundo que es el mundo de la materia primordial y esta materia primordial tiene unas propiedades que hoy en día nos hacen entender que lo que nosotros estamos sintiendo como seres vivos es en el fondo el sentir las propiedades holísticas de la materia y del universo y esto es muy importante la psicología por tanto si se hace eco de todos estos avances puede pasar de una visión del cerebro en el fondo mecanoclásica o mecanicista a una visión holística distinta del cerebro no es lo mismo si todo depende lo que vamos a explicar del hombre entender como funciona el psiquismo como son las emociones si todo depende del fondo de nuestra imagen de la materia de lo que es la neurología etcétera si todo depende de eso no es lo mismo tener de la materia y del universo una imagen mecanicista propia del siglo XIX o tener una imagen como hoy en día se está configurando es completamente distinto y por tanto las explicaciones que vemos de cómo funciona todo este sistema básico que hace posible el ser humano van a ser distintas por tanto yo veo ahí un campo de avance muy importante donde si la psicología sabe subirse en el tren de los cambios intelectuales que se están produciendo y sobre todo si sabe sentir que es una disciplina esencialmente interdisciplinar abierta a la física abierta a las reflexiones físicas profundas psicofísicas que en el fondo es una psicofísica básica y bien entendida la psicología puede cambiar mucho en los próximos años y puede dar una idea muy distinta de cómo funciona en el cerebro y que es la realidad la realidad todavía es muy aritmática pero sin embargo está cambiando la imagen y las ciencias humanas tienen que subirse a este cambio y en segundo lugar yo diría que hay otra perspectiva de avance también que yo la señalaría como importante y es que las ciencias humanas en definitiva la economía el derecho la politología la sociología en fin todas las ciencias humanas la filosofía en el fondo son ciencias que han tratado de encontrar y analizar estudiar los sistemas de representación que los hombres han creado en la historia usando su hardware básico usando su sistema psicobiofísico para construir la cultura para dar sentido al trabajo a la organización económica a la organización social etc. todo esto lo estudian de manera puntual las ciencias humanas la economía pues estudian el trabajo como la sociedad ha organizado el trabajo los sistemas productivos etc. pues la filosofía estudia como los seres humanos han creado sistemas representativos sobre el universo etc. la politología como se ha organizado políticamente en fin las ciencias humanas estudian desde maneras desde puntos de vista sectoriales lo que es en definitiva el conjunto de ideas y el conjunto de representaciones que han surgido en nosotros y en la cultura para dar sentido a nuestras vidas yo diría que la psicología así como en las yo creo que la psicología ha sido más interdisciplinar en el estudio del hardware básico en el estudio del sistema básico donde ha entrado en relación con la neurología con la biología yo creo que en esta conexión con las ciencias humanas para entender cómo se produce realmente la conducta humana en función de estos sistemas representativos yo creo que la psicología no ha llegado todavía a donde debería llegar es decir yo creo que la psicología debería ser una ciencia donde la problemática económica la problemática política la problemática social convergiera de una manera más potente y que el psicólogo realmente apoyado en todas estas reflexiones y siendo el lugar de convergencia en que estas diferentes disciplinas sectoriales cada una sectorial ha creado su conocimiento pero la psicología cuando trata de explicar al hombre e intervenir sobre su conducta en alguna manera también debería ser este ámbito de convergencia de todas estas disciplinas y la psicología debería realmente preparar a los psicólogos para insertarlos en la sociedad y que los psicólogos insertados en la sociedad pudieran entrar en relación y dominar y aportar lo que sería propio de la psicología a cuestiones económicas sociales políticas que no te acabe que un psicólogo que trabaja por ejemplo en un centro de enseñanza y está en una junta de padres o en un grupo sindical pues las ideas que se van a plantear son ideas sobre la historia sobre el hombre sobre el sentido la autenticidad el psicólogo tiene que estar preparado para esto y esto supone estudiar meterse en materias complejas si no el psicólogo está fuera de sitio lo mismo si el psicólogo en psicología clínica habla con personas las personas que le van a plantear problemas no le dirán solamente es una fobia que tengo que tal cual a veces son problemas existenciales profundos el psicólogo tiene que estar preparado para hablar de todo esto si no si un psicólogo está metido por ejemplo en editoriales o en partidos políticos pues evidentemente tiene que tener un conocimiento profundo de todos estos sistemas representativos que producen la conducta si el psicólogo no está preparado para esto está en cierta manera muy incapacitado para insertarse en la sociedad porque la mayor parte de los casos el psicólogo cuando se inserte en la sociedad deberá meterse en situaciones y ámbitos donde todo todas estas cuestiones surgirán necesariamente y entonces se tendrá que agenciar por su cuenta el encontrar información pero no estará preparada por eso yo diría que para mí sería un cauce de avance enriquecedor de la psicología el que la psicología a través de sus disciplinas más propias donde esto puede entrar como es la clínica la psicología social etcétera se fuera abriendo cada vez más a este diálogo con todos los aspectos provenientes de las ciencias humanas que potenciarían a la psicología en su intervención social bien por tanto esto es simplemente lo que más o menos agrande rasgos pensaba decir y por tanto ya concluyo que indico que en el día del patrón pues es apropiado que pensemos donde estamos que hacemos que realmente pues agradezcamos al trabajo interdisciplinar de tantos años y de tantos compañeros que la psicología esté hoy donde está porque como decía Rocío hace muy pocos años no estaba en ningún sitio y hoy en día es una disciplina reconocida pero yo creo que es una disciplina que debe avanzar y no debe cerrarse en esquemitas repetitivos manieristas tiene que estar abierta a plantearse los grandes problemas y si es capaz de planteárselos y será capaz de planteárselos si los que están en la psicología son capaces de planteárselos entonces la psicología puede progresar mucho socialmente y puede jugar un papel cada vez más relevante en lo que es la resolución de los problemas sociales y en definitiva como decía al principio es lo que yo creo que ha pretendido siempre la psicología que es ser una ayuda para que el hombre en la sociedad pueda ser siempre más plenamente humana pues nada queridos compañeros muchísimas gracias por todo y ya veis que no ha sido muy largo muchísimas gracias Javier yo creo que muchos de nosotros sentimos en el alma que estemos en un acto institucional con los tiempos muy pautados porque probablemente es una intervención de carácter holístico y con numerosos elementos sugestivos y con la presencia que tenemos podríamos saber un debate de gran interés me imagino que muchas personas están también haciendo esfuerzo por no por decontenciar el marco de este acto que tenemos en cualquier caso ese marco de debate o espacio de debate debemos necesariamente aplazarlo a otro momento pero que hay en el aire muchas de esas preguntas y daríamos paso a lo que sería la siguiente parte del acto que sería el reconocimiento a nuestros compañeros y compañeras antes de ello yo quería hacer una invitación expresa a nuestra vicelectora de innovación si tiene que formar parte de la mesa nos sentiríamos muy honrados con su presencia aquí entre nosotros muchas gracias bien vamos bien vamos entonces paso a lo que sería el siguiente punto o la siguiente actividad en principio creemos que prácticamente esta actividad es una actividad que puede considerarse como central dentro de este espacio que tenemos y es ese reconocimiento a nuestros compañeros y compañeras que en este caso es personal docente investigador porque no tenemos constancia de que ninguna persona del personal de administración y servicios se vaya a jubilar o se vaya a jubilar en los últimos meses pero es un espacio en el cual queremos abrirlo para todos los colectivos vamos a dar un espacio a ese reconocimiento de compañeros y compañeras en este caso de personal docente investigador que se jubilan o se van a jubilar en principio en este espacio teníamos claras varias cosas en principio que había una sugerencia de varias personas de la facultad de que este espacio tuviese lugar y nos ha parecido a todos que era muy pertinente tenerlo en segundo lugar que se trataba de crear un rito porque el rito no existe y que por lo tanto se trataba de que pensásemos de cual sería la mejor forma de hacerlo en esa mejor forma de hacerlo hemos tenido también claro algunas cosas la primera es que esto sería un acto de reconocimiento no es tanto un acto de homenaje porque el homenaje debería estar a la altura de los homenajeados y en este caso entendemos que el homenaje solo puede resultar de la conjunción de muchos actos como este del cariño de la consideración y de la apertura de espacios en un tiempo que es mucho mayor por lo tanto no entiendas esto como un homenaje que agota precisamente ese reconocimiento sino sencillamente como un acto más en el que nos sumamos como facultad en su conjunto a este agradecimiento por el reconocimiento de una gran trayectoria pero que en principio agota otros espacios que necesariamente se tienen que plantear desde otros ámbitos en función de la diversión eso es una cuestión que teníamos en principio bastante clara la segunda de ellas es que probablemente en nuestra trayectoria docente hay muchas cosas que tenemos en común y que son muchas más las cosas que tenemos en común que las cosas que nos diferencian y probablemente con independencia de los tiempos de crisis y de la coyuntura todos nosotros y nosotras sabemos que el acceso a la carrera docente es siempre un acceso que supone una carrera de obstáculos es decir es un proceso siempre muy complejo lleno de incertidumbre en el cual las opciones habitualmente son dejar otras cosas de lado para intentar apostar por algo que remotamente puede ser un éxito y que eso es indiferente que hayamos estado en época de crisis en época de expansión en época de brujo inmobiliaria da igual porque todos y cada una de nosotros y nosotras probablemente hemos transitado por esa incertidumbre y por esa apuesta y luego otra cosa que tal vez esté claro es que con independencia desde luego de esa posibilidad tan maravillosa de flexibilidad de riqueza de iniciativa que tiene la carrera docente también de algún modo con la conexión siempre fresca con las tareas de investigación y con las tareas de docencia lo cierto es que en ese marco todos y cada uno de nosotros trazamos nuestras trayectorias con una cierta diversidad y que hay muchas opciones distintas hay personas que optan por una mayor proyección hacia las actividades de investigación por una mayor o menor visibilidad social y que por lo tanto en el espacio en que reconozcamos la labor de las personas está precisamente el hecho de reconocer el propio ritual de esa diversidad y que por lo tanto este ritual por decirlo así debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio del ritual ¿esto qué significa? pues que hemos establecido un pequeño marco en el cual la propuesta es que hagamos una breve rosa de las trayectorias de las personas que de alguna forma estarían en esta tesitura pero que dejemos un libre espacio para que cada una y cada una quiera gestionar su presencia y sus palabras aquí en el modo en que estima más oportuno y que nosotros como comunidad universitaria y como comunidad de la facultad precisamente no hagamos otra cosa más que reconocer precisamente que apreciáis a ellos por lo tanto diferencias en cuanto a los modos de actuar en cuanto a los modos de presentarse en cuanto a la extensión o no entendamos siempre que son precisamente el respeto a esa idosidad que es la que nos hace fuertes entendiendo que precisamente la conjunción de eso que nos acumula y de eso que nos diferencia es lo que hace nuestra potencia como centro y como institución porque tal vez no se trata de ser todos iguales sino de compartir algunas cosas esenciales y luego que la resultante de ese desarrollo sea real y saliente en el efecto de la diversidad bien desde ese espacio también nos ha parecido que era muy importante reconocer que sea cual sea la trayectoria la carrera docente siempre tiene ese margen de dedicación que es un margen mucho más extenso de lo que puede estar escrito en los papeles o incluso en nuestros ámbitos de dedicación que conlleva siempre esa connotación vocacional que implica que muchas de las tareas se hagan fuera de las horas o no las que no están pautadas y que además como sucede y lo sabemos todos muy bien no terminemos nunca de desconectar de las tareas que tienen que ver con la docencia y la investigación lo cual sabemos todos que tiene aspectos muy positivos y algunas dedicaciones desde este espacio nos parecía que también es muy importante entender que un proceso formal o desde el punto de vista de la legislación laboral como es la jubilación o es la introducción de un determinado tipo de vinculación no puede conllevar nunca desde el punto de vista de nuestra perspectiva como comunidad universitaria y como institución una desvinculación en términos de conocimiento y en términos de sabiduría otra de las cosas que teníamos muy claro es hacer énfasis precisamente en que no nos podemos permitir el lujo de prescindir de las aportaciones del conocimiento del intercambio de aquellas personas que por motivos de nuestra legislación laboral precisamente interrumpen su actividad y eso es muy sintomático porque mientras que en otros desempeños en otras profesiones lo que se está deseando precisamente es que la jubilación digamos se componga lo antes posible en muchas situaciones al ser una tarea vocacional en la docencia lo que hace es que muchas personas tengan el deseo de seguir sea en la forma en que sea esa actividad y por lo tanto a veces esa interrupción formal supone una interrupción que no corresponde ni con la actividad ni con la capacidad de salud de un día ni con la capacidad de las aportaciones entonces queríamos hacer mucho énfasis en este sentido decirlo en general y decirles a nuestros queridos compañeros y compañeras que ni se les ocurra dejar el contacto con nosotros que son parte de nosotros parte esencial no solo parte de la historia sino parte del futuro parte del futuro en términos de colaboración en términos de aportaciones dicho esto entonces procederíamos a desarrollar este término habitual en el cual lo que hemos concertado es que por una parte haríamos una breve semblanza de cada una de las personas en principio una semblanza que ha sido confeccionada por personas conocidas pero anónimas de cada una de las áreas y entonces a cada una de las personas que están en situación de ser jubilados o de jubiladas en los próximos meses le pediríamos que sencillamente se acerque a la mesa para entregarle un regalo absolutamente simbólico a usted pero que representa esa apuesta ese reconocimiento como facultad y ese ruego de que por favor no nos dejen solos todavía porque necesitamos continuar con sus aportaciones entonces vamos a ir entonces dando pasos y nos vamos acercando y daremos paso para que aquellas personas que lo deseen puedan decir unas palabras y estar en esta mesa y aquellas que no lo deseen de la misma forma lo reconoceremos y apreciaremos bien hemos hecho un orden aleatorio con una discriminación positiva por los niños de género y un orden en un peso alfabético por lo cual la primera persona queremos hacer las enlaces nuestra querida profesora Carmen Vizcarro Huart profesora del departamento de psicología biológica y de la salud vamos a ver una pequeña trayectoria y luego daríamos paso a la disinitulada la profesora Carmen Vizcarro ha pasado una buena parte de su vida en la Universidad Autormal y en la Facultad de Psicología como docente e investigadora y también en otras dependencias de esta universidad como responsable académica y como claustral electa durante un buen número de sesiones de nuestro máximo órgano de gobierno en este momento probablemente Carmen no está especialmente interesada en los ecos de una revisión curricular de la profesora y de la investigadora tal vez coincidía mejor con su momento vital dibujado en los trazos de su biografía académica llegó a esta casa muy joven con unas características personales que la definieron desde entonces hasta ahora inteligencia independencia de criterio y exquisitez en el tránsito desde el primer momento de su incorporación al área de trabajo de la evaluación psicológica dirigida por Rocío Fernández Ballesteros tuvo un peso excepcional y decisivo en relación con las técnicas de evaluación toda vez que al mismo tiempo que traducía e introducía en España el intento más innovador de sistematización del Rochard que a la sazón estaba llevando a cabo en la Universidad de Don Aydan Exner desarrollaba su tesis doctoral con el objetivo de estudiar la técnica de Rochard desde un modelo cognitivo bajo un paradigma experimental su conocida competencia lingüística la convirtió durante muchos años en la más experta y generosa traductora de conferencias de cuantos visitantes extranjeros tuvimos en el departamento relacionados con los más variados temas de evaluación intervención y evaluación de programas por aquellos años también nos acostumbramos a que de pronto Carmen desapareciera unos días tal vez unas semanas en alguna universidad del Reino Unido o en alguna universidad norteamericana y nos trajera su vuelta una propuesta singular a la que se dedicaba con entusiasmo y con su modo particular de disfrutar y hacer avanzar las cosas revisando leyendo reflexionando y cambiando impresiones con unos y con otros de entre estas ocasiones es de especial recuerdo y particular importancia su trabajo en relación con el diagnóstico y pronóstico de la esquizofrenia esta línea de trabajo contribuye a profundizar en metodologías específicas destinadas a mejorar la previsión del diagnóstico partiendo de la teoría de vulnerabilidad de Studying y Screen y el concepto de emoción expresada que se venía desarrollando en Birmingham o Pittsburgh y cuya investigación en el contexto familiar de nuestras características socioculturales devaluó importantes publicaciones en revistas de neuropsiquiatría de difícil acceso para los investigadores en psicología como tal vez recuerde el profesor Luis Vargas importante interlocutor de Cárdenas Vizcaro en esta línea de trabajo se podría decir que Cárdenas a un lado de todo su desempeño ha estado siempre doblemente comprometida tanto con los desarrollos metodológicos de la evaluación las garantías de las ciencias y las garantías del proceso de evaluación como con los procesos básicos especialmente con los procesos de aprendizaje y la innovación en el dominio de la evaluación que da parte de su contribución a las buenas prácticas tanto en proyectos de la European Association of Psychological Assessment que dieron lugar a la publicación en el 2001 de las vías de proceso de evaluación trabajo en el que Fernández Valistero dirigió a un grupo de especialistas europeos como en posteriores publicaciones de herramientas interactivas sobre el aprendizaje del proceso o el entrenamiento en entrevista clínica del segundo campo de interés señalado dan testimonio sus colaboraciones con profesores de distintas áreas de conocimiento como es el caso del profesor Juan Botella y el trabajo pionero sobre la atención y procesamiento de señales en el que ambos estuvieron involucrados o su colaboración con investigadores de distintas facultades del campus en la iniciativa del profesor Jesús Luis Cano de la Facultad de Económicas que culminaría la revista multidisciplinar que hoy conocemos su trayectoria se fue dirigiendo progresivamente hacia el dominio de los procesos de la adquisición del conocimiento y le llega a asumir la dirección del centro de aprendizaje e institución de la Universidad Autónoma el CAI en el curso 1998-99 a partir del año 2000 su actividad está progresivamente dedicada al espacio europeo de educación superior con especial énfasis en la evaluación de las competencias en estudiantes universitarios y en la investigación de la calidad de las enseñanzas un buen ejemplo de la relevancia en su trabajo fueron las jornadas internacionales organizadas en nuestra facultad en junio del 2012 en este momento se ocupa de temas absolutamente importantes y una buena parte de su actividad sigue y seguirá dedicada a los proyectos internacionales de los tres corresponsables con la severidad la fortaleza y la relevancia que siempre han distinguido para todas estas ocupaciones cuenta y contará incondicionalmente con sus colegas compañeros y amigas muchas gracias aplausos 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 los primeros gracias por estar aquí los miro y veo algunas caras con las que he compartido muchos años de vivir y los he compartido de todo corazón y hemos compartido muchas cosas así que os aparezco que estéis aquí en este momento me parece importante este rito que señaláis creo que hay cosas que cambian y es importante señalarlas en la vida de las personas desde luego para mí personalmente lo es pero también en la vida de las instituciones y especialmente si hemos tenido una relación significativa con esas instituciones como desde luego ha sido mi caso siempre contaba la anécdota de que muchas veces cuando iba aquí en mi despacho sacaba la llave de mi casa no hay que hacer falta ser un psicoanalista ese la uso significaba cosas y también a la inversa se producía en cualquier caso he vivido con muchos de vosotros con los más jóvenes vamos a decir que progresivamente los pasillos se han ido llenando de gente que yo no conocía o quizá mejor tendría que decir no me conocía porque muchas veces me decían a continuación que habían sido estudiantes conmigo pero yo no los reconocía en ese momento he compartido digo un viaje para mí muy importante muy significativo de intereses la evaluación psicológica para mí siempre ha sido un interés permanente constante y también de temas como antes apuntaba el decano dedicándome a aspectos diferentes pero siempre en torno a la evaluación y otra constante en mi trabajo ha sido siempre la investigación aplicada siempre me he dedicado a cosas como antes comentaba Javier Montserrat que pudiesen tener una aplicación a entornos diversos y tengo que decir que en esa trayectoria siempre he encontrado un entorno estimulante y siempre he encontrado el apoyo de compañeros que estabais ahí para ayudarme en lo que yo en mis deficiencias en lo que yo no conocía en ese momento así que quiero daros las gracias por ese apoyo sin el cual verdaderamente yo habría hecho todavía mucho menos de lo poco que he hecho quiero agradeceroslo a vosotros como quiero agradecerlo también a otros servicios de la facultad que pueden a veces permanecer un poquito más inundados como puede ser la conserjería la biblioteca la gente que se dedica a las tecnologías han estado ahí siempre con su apoyo y yo creo que en esta facultad no sé si algo hemos tenido que ver pero esos servicios siempre han funcionado las secretarías y las secretarías también podría señalar alguna limitación quizá no sea este sin entrar mucho en ello pero puesto que creo que enlaza con algo que antes comentaba Javier Montserrat lo menciono quizá un énfasis en lo cuantitativo en lo que yo he hecho que siempre me ha parecido que debía complementarse con un análisis un poquito más cualitativo un poco de entrar en el análisis de las cosas en una disciplina como la nuestra como un ejemplo de mi experiencia cercana como muchos de vosotros sabéis he tenido un cáncer en estos últimos meses se trataba de un tumor muy raro muy raro que no viene en los libros de texto y de un tumor que se da en personas muy delgadas perdón regordetas en mujeres regordetas y en mujeres diabéticas o prediabéticas cualquiera que me conozca sabe que en fin lo de regordeta no es que no sea cierto ahora no ha sido jamás cierto y lo otro os lo digo yo porque eso sé que lo tengo que comunicar jamás he tenido nada que ver con las diabetes ni he sido prediabética y sin embargo he desarrollado eso por cierto un concepto o una experiencia que me ha hecho entender algunos de los conceptos de la de los conceptos estadísticos especialmente en su aplicación a los libros eso me ha parecido muy interesante obviamente no estoy cuestionando no es un adelanto contra la estadística sin embargo si me gustaría decir que es interesante interrogar los resultados aunque sea todo lo pasado porque en todo lo que yo he hecho la experiencia de las personas la percepción de las personas las expectativas de las personas han sido muy importantes y si ahora tuviera tiempo dedicaría más tiempo a esta cuestión hay otros dos puntos que quiero tocar porque quiero que esta despedida sea una despedida absolutamente cordial en todos los sentidos del término y que en realidad tiene que ver con lo que acabo de mencionar mi experiencia reciente con un cáncer y quiero tocarla porque quiero daros una buena duda en relación con esto el diagnóstico puede aterrar un poco cuando uno lo recibe pero quiero deciros que la experiencia es vivible y quiero deciros y esto lo tengo consensuado con alguna otra persona compañera nuestra con la que he compartido muchas cosas en estos últimos tiempos en estos últimos tiempos he compartido muchas experiencias y también algunos aspectos de lo que ahora se llama los espirismos podríamos llamarlo cortes de pelo es no solamente una experiencia vivible sino una experiencia de la que se extraen experiencias enormemente valiosas no se sale como centro y creo que eso es para bien una vez más creo que uno constata que las dificultades enseñan cosas hay potencial para aprender de esas experiencias y por lo tanto si a alguien me tocase espero que no espero equivocarme totalmente pero claro la incidencia es de 30% ojo espero que recordéis esto y en cualquier caso que sepáis que yo estoy ahí porque una de las cosas que se descubre es la enorme solidaridad de las personas que han pasado por una experiencia como esta quiero que sepáis que mi correo electrónico es un de siempre y que por supuesto estoy ahí y finalmente quiero tocar el tronito y termino es el de la jubilación y quiero deciros creedme el nombre está bien puesto es un momento de júbilo es un momento de disfrutar de muchas cosas algunas como el de Kame indicaba desde luego siguen siendo las vencido como continúa con su trabajo y con sus intereses de siempre por supuesto pero también se ocupa de otras cosas algunas de ellas largamente pospuestas algunas de ellas nuevas efectivamente como dice algún comercial por ahí se empiezan cosas nuevas y por lo tanto quiero animaros también a todos aquellos que estéis rongando no sé si es políticamente correcto si queréis si no queréis cada cual le dije pero en cualquier caso la experiencia es buena y quiero compartir esto también con vosotros en cualquier caso muchas gracias por estar aquí y por haberme acompañado en esta trayectoria muchas gracias muchísimas gracias la persona que también queremos hacer reconocimiento y siguiendo un poco este orden sería la profesora Carmen Roví en el departamento de psicología biológica y de la salud en este caso con una cuestión incidental de última hora no puede estar presente y desde el respeto a esa diversidad de formas de hacer y gestionar la propia imagen y visibilidad pública hemos preferido sencillamente hacer la mención pero no hacer una grosa de su trayectoria en función de las preferencias por lo tanto yo sencillamente querría recalcar institucionalmente el profundo agradecimiento también a la profesora Carmen Rodríguez por su trayectoria por su dedicación y pedir el reconocimiento simbólico del aplauso de todos ya que el mismo no puede estar bien continuaríamos entonces con los balones o con los hombres desde esta perspectiva y otra de las personas que ha estado en situación de cumplirse en los últimos meses ha sido el profesor José Antonio Barrones y por lo tanto también vamos a hacer una semblanza de su trayectoria fundamental y luego procederemos también al pequeño reconocimiento institucional y si acaso si procede y si anima probablemente existe aún más que quieran esperarse bien José Antonio Barrones nació en la provincia de Toledo hace unos cuantos años y se licenció de forma sobresaliente de psicología en 1973 en la Universidad Autónoma de Madrid realizó ampliación de estudios en el Hospital Universitario de Manchester y posteriormente estudios de doctorado en la Universidad Autónoma finalizándolos en 1979 con la defensa de la tesis diferencias de sexo y efectos de refuerzo parcial en el Ramboy el trabajo que obtuvo el premio extraordinario de tesis a partir de ese momento inicia su honradura académica ocupando puestos de profesor encargado junto profesor titular y por fin catedrático desde el año 1987 puestos todos ellos ocupados en la Universidad Autónoma de Madrid durante una parte significativa de su vida realizó actividad profesional clínica y participó en la fundación del Centro de Investigación y Terapia y Conducta en Cintecco uno de los centros clínicos privados de mayor prestigio en nuestro país un valor innegable es haber sido uno de los pioneros en la introducción de la terapia y conducta en España publicando el primer libro en castellano sobre el tema la práctica de la terapia y conducta en la editorial Palabra del Río y en la que muchos aprendieron la técnica de sensibilización sistemática y otras técnicas conductuales la actividad investigadora y la producción científica del profesor Carrores es muy extensa habiendo participado en numerosos proyectos de investigación financiados ha publicado 22 libros más de 50 capítulos de libro y 114 artículos de investigación asimismo ha dirigido 31 tesis doctorales los intereses investigadores del profesor Carrores han sido amplios centrando su psicología en la salud trastornos sexuales pareja y familia y ediciones actualmente coordina el grupo de investigación de la universidad autónoma abuso y violencia en las relaciones interpersonales el profesor Carrores es conocido también por dedicar su energía y apoyo a la mejora de la profesión de la psicología en todas sus facetas especialmente en el ámbito de la salud destacando en los últimos años su interés por participar en el reconocimiento profesional de la psicología y la salud y en promover las mejores vías de formación de los profesionales de la psicología clínica y de la salud no menos conocida su actividad inmultadora de la psicología y probablemente nadie pueda saber los incontables cursos que ha impartido hasta los sitios más recónditos de la geografía espacial su actividad de representación ha sido también intensa habiendo participado en 23 comités nacionales e internacionales destacando su elección como presidente de la European Association for Behavioral and Cognitive Therapists en 1998 del que es actualmente past president de forma permanente otra actividad por la que ha sido reconocido el profesor Caroles es por impulsar programas de formación que hoy están ya consolidados y valorados por su calidad así impulsó y dirigió durante más de 20 años el programa de doctorado en psicología de la salud de la universidad autónoma que viene funcionando desde el año 1987 igualmente impulsó y coordinó el primer programa de formación de posgrado especialización en psicología clínica y de la salud de la UAM que con diferentes nombres ha formado a muchas generaciones de psicólogos José Antonio Caroles se ha jubilado como profesor en el último momento posible hecho que a los que le conocen no les ha resultado en absoluto extraño y si alguien está interesado en conocer las otras muchas facetas profesionales de la vida de José Antonio preguntarle os sorprenderá y divertirá siempre tiene su puerta abierta no solo no se ha ido sino que amenaza conseguir manteniendo una intensa actividad docente investigadora y profesional muchísimas gracias José Antonio en un momento de toda la amplitud de este acto en un momento me he sentido sorprendido Como veis, soy casi una historia viva de la psicología de esta universidad. Empecé como estudiante en el 68, ahí en el meteorológico. Empezamos en el retiro, en el instituto este meteorológico, meteorología, lo improvisado como facultad de filosofía y letras entonces. Y después también pasamos por medicina. Tuvimos otro año en medicina, en filosofía y letras. Según iban construyendo las facultades, así nos iban dejando un hueco a los futuros psicólogos. Tuvimos en ciencia, en económicas, en la biblioteca un tiempo también parte de nosotros, en galeras otra parte. Tuvimos también divididos y finalmente, cuando nos construyamos este edificio, acabamos aquí en la facultad de psicología. Y además de mi trayectoria como alumno, como estudiante, desde el principio, pues no he dejado hasta este momento, claro, de pertenecer a la Universidad de Dona. También me incorporé pronto también como profesor y después he seguido, como han descrito ahí Jorge, un poco escalando hasta, si queréis, el máximo estatus académico que hemos alcanzado, lo cual me siento muy honrado, muy gratificado por ello. Y en ese sentido sí que diría, finalmente, es que yo me siento muy, muy, extremadamente agradecido a la Universidad Autónoma, que ha sido mi casa, mi cobijo durante toda mi historia académica o profesional, sin ninguna duda. También, muy especialmente, a la Facultad de Psicología, que también me acogió desde el principio y me ha gratificado muchísimo, y en toda mi actividad, tanto docente como investigadora, y en ese sentido, y sobre todo también a los amigos, profesionales, compañeros, colegas y muchos amigos, y de hecho creo que esta profesión, en el resto del país y también en el resto del mundo, pero sobre todo en esta Facultad de Psicología. Gracias a todos, gracias por el apoyo institucional y a todos los compañeros que me apoyan en este acto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, José Antonio, en nombre de todos y a todas. Bien, otra de las personas que tienen la fortuna de estar gozando ya de ese retiro jugular es el profesor Luzgerio Espinoza Gil, del cual también vamos a leer una pequeña resa. El profesor Luzgerio Espinoza Gil nació en Santo Domingo de la Calzada, tus compañeros han puesto la fecha, no sé si quieres que la miramos, ¿no? Cuenta, por supuesto, cuenta, en 1948, y obtuvo su licenciatura en Psicología en la Universidad Complutense de Madrid en 1934. Empezó su actividad docente en 1975, primero como profesor alivante en la Universidad Complutense y a partir de 1978 y hasta su publicación como profesor asociado en la Universidad Autónoma, siempre impartiendo materias del área de Metodología, no solo en la licenciatura de Psicología, sino en distintos másteres de dentro y fuera de la universidad. Al profesor Espinoza cabe aplicar al pie la letra en lo que se decía en la LRU para definir al profesor asociado, profesional de reconocido prestigio que colabora con la universidad. Porque el profesor Espinoza ha sido durante 37 años jefe del Servicio de Análisis Estadístico del Centro de Investigación Sociológica del Ministerio de la Presidencia, el CIS, donde se ha ocupado de analizar, algunos dirían cocinar, los datos obtenidos mediante encuestas de opinión, encuestas de intención de voto, etc. Si preguntamos a sus compañeros de Metodología, seguro que todos coincidían en que el profesor Espinoza ha sido un compañero excelente, buen profesional, siempre dispuesto a colaborar y siempre de buena gana. Si preguntamos a sus estudiantes, es seguro que la mayoría destacará su forma amena y divertida de impartir las materias de Metodología. Y lo que es muy probablemente, todos recordaremos del profesor Espinoza, su trato fácil y cordial. Sin duda, un excepcional ejemplo de buen profesor, buen compañero y mejor persona. Yo ya no tengo nada que decir, señores. Porque yo aquí soy el verso suelto. ¿Cómo me voy a comparar con Carmen Vilcarro? ¿Cómo me voy a comparar con Carrobles? ¿Cómo me voy a comparar con Carmen Rodríguez? Por cierto, que empezamos en galeras. Yo era de los que empecéis en galeras. Era lo más. No, es que eso no era psicología, hombre. Psicología era... Toda mi actividad, como veis, yo aquí venía simplemente para dar clase. Yo investigación, no he hecho ninguna investigación. He logrado después de 37 años aprender lo que era eso de la estadística. Y lo que es más importante, enseñárselo, lo poco que logré aprender yo, pues pasárselo a mis alumnos. Yo podía hablar de las cosas que he hecho en el Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿verdad? He tenido que soportar a ¿cuánto? A 14 directores generales. No sé si deciros que el segundo que tuve... El segundo que tuve es el actual ministro de Educación, Cultura y no sé qué. Por cierto, que me tenéis muy mal, yo también. Pero bueno, pero era el único que me llamaba Luce. O de los pocos que me llamaban Luce. O sea, que yo no puedo decir nada más. ¿Qué más queréis que diga? Que yo empecé en el CIS con la nueva dirección de Juan Díez Nicolás, compañero de Rocío Fernández de Ballesteros. ¿Verdad? Que empecé con el estudio 1114 y me parece que lo he dejado con el 3001. Y nadie se movía en el CIS, si yo no estaba presente. ¿Qué quede claro? Bueno, y nada más. Lo único que siento es que qué va a hacer la metodología cuando yo haya dejado ya de venir por aquí incluso para comer los pies. No sé cómo se va la comida. Y a todos vosotros, no quiero que os diga, pues muchas gracias. Y por esa intervención desde los medios, que yo creo que es muy productiva. Muy bien, pues daríamos paso, en último lugar, pero no por último, a otra de las personas que en los próximos meses también se va a cuidar, que es el profesor Javier Montserrat Chávez, que evidentemente ya ha intervenido, pero no por ello vamos a dejar de resaltar precisamente una glosa de su trayectoria y por supuesto meter ese espacio para unas palabras originales. Javier viene siendo profesor de esta casa desde el año 1976, cuando todavía éramos un departamento en la Facultad de Filosofía de Líderes. Fue el iniciador y organizador de los estudios de epistemología de la psicología. Fue el iniciador y organizador de los estudios de epistemología de la psicología en esta casa, dirigiendo y formando un equipo docente que ha creado toda una tradición de trabajo en esta facultad y que encuentra su continuidad en la actual asignatura de Historia de la Psicología, Ciencia y Procesión. Fruto de este trabajo, su volumen sobre epistemología y la psicología, que es un referente imprescindible sobre esta materia. Javier es una persona extraordinariamente generosa con su tiempo y con su trabajo. Tomó sobre sí la tarea de organizar los estudios de percepción en nuestra casa, hasta entonces muy lejanos a sus intereses iniciales, más ligados a la filosofía de la ciencia y de la historia, además de la teología. Realizó una estancia de investigación en Berkeley y a la vuelta publicó su monroán sobre este tema, uno de los más importantes en español, y desarrolló un conjunto de materiales para la docencia que asentaron firmemente este campo de conocimiento en nuestra facultad. La visión de Javier sobre la psicología no solo es profunda, sino también extraordinariamente amplia. Para él, la psicología es una forma de conocimiento que el nombre de la cientificidad nunca puede dejar de lado el humanismo y la conexión con otras formas de saber. Fue a causa de su preocupación por ampliar la visión de nuestros estudiantes, que propuso un desarrollo de una asignatura optativa llamada Psicología, Cultura y Sociedad, que hoy tiene su continuidad en otra hora denominada Psicología-Cultura. La labor intelectual de Javier no se circunscribe únicamente a nuestra facultad, ni tampoco a la psicología. Ha formado parte del círculo de discípulos de Javier Zubiri y fue director de la revista Pensamiento durante décadas. A partir de estos intereses y de su pertenencia también a la Universidad de Comillas, ha organizado múltiples actividades sobre las relaciones entre ciencia y religión. Javier es sacerdote y miembro de la Compañía de Jesús, algo que nadie podría sospechar asistiendo a sus clases de Epistemología de la Psicología o de Psicología de la Perfección. Pero este carácter sí se ha hecho notar con una extraordinaria sensibilidad y prudencia cuando ha tenido que participar como oficiante en ceremonias religiosas dedicadas a miembros de nuestra comunidad. Los que pudimos compartir con él en aquellos momentos nunca podremos olvidar su cariño, sensibilidad y sabiduría en momentos de pérdida de compañeros muy queridos. Javier es además, y por encima de todo esto, un excelente compañero y una persona buena, y no solo una buena persona. Siempre dispuesto a ayudar a los compañeros de la distribución desde una inscripción que nunca ha buscado ni la notoriedad ni el reconocimiento. Gracias Javier por tu dedicación y por ser como eres. Bien, aunque yo he hablado ya demasiado antes, pero ya que todos nos han hablado a recibir el regalito y el homenaje, pues también unas breves palabras, pero muy breves. Yo simplemente después de estos años de estancia en la Universidad Autónoma, pues lo que quiero decir es que, claro, al principio nos conocíamos todos porque éramos muy pocos. Claro, con los años han ido entrando más gente en los departamentos y llega un momento en que no los conoces a todos. Bien, pero yo puedo decir una cosa que creo que la digo muy sinceramente, y es que cuando yo pienso en todas las personas que en estos años se han relacionado conmigo y a los que yo he conocido, yo realmente puedo decir que me siento profundamente amigo de todos. Es decir, yo tengo la sensación de haber vivido aquí en un ambiente humano, yo creo, inmejorable. Yo no conozco, no digo que no haya, porque yo sé que hay problemas a veces, pero yo personalmente no conozco a ninguna persona con la que yo he tratado aquí, que pueda decir aquí hay una mirada torva o hay algo, no, absolutamente nada. Por tanto, yo me voy de aquí, pues, correctísimo, amigo, creo, de todo el mundo, no he tenido ningún problema y creo que lo que yo siento de todos, pues yo creo que también es lo mismo que sienten de mí, ¿no? Por tanto, creo que me aprecian igual que yo aprecio a todos, ¿no? Y por tanto, pues, yo diría que muchas gracias por estos años de convivencia y sobre todo por esta experiencia humana que yo he tenido aquí en la Universidad Autónoma. Y es, yo creo, muy importante, ¿no? Porque la experiencia humana, el haber visto, pues, un ambiente de todos, porque no es una cosa de una excepción, todos, un ambiente formidable, ¿no? Por tanto, yo lo agradezco mucho y me voy de aquí muy contento. Y aprovecho para indicar que, de alguna manera, es indicativo de esto que yo estoy diciendo ahora, que yo ahora estoy haciendo las gestiones de publicación de un libro y en este libro les he puesto una dedicatoria y esta dedicatoria, pues, dice a la Universidad Autónoma de Madrid con todo mi agradecimiento. Y esto es verdad. No solamente a los profesores, sino a todos, porque lo que yo he dicho, obviamente, se aplica a todos, profesores, alumnos y después también personal no docente, en fin. Todos, esta entrega de todos y esta sensación de bondad humana, pues, yo la he tenido con todos, ¿no? Y esto es lo que justifica a mí, pues, el dar este agradecimiento, pues, a la Universidad Autónoma con todo mi sentimiento. Por tanto, no me dargo más. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Julio, en nombre de todos y de todas. Y, en términos generales, solo resaltar que yo creo que nos reafirmamos en la oportunidad y en la necesidad de continuar teniendo este espacio. Y, específicamente, a las personas que habéis participado ahora mismo, desearos, de veras, lo mejor en esta nueva etapa, que en esta, con una parte, la transición y lo nuevo con la preservación de lo que se ha hecho hasta ahora. Y volver a repetiros que esperamos cruzarnos con el camino de vuestra sabiduría y vuestras aportaciones a lo largo de este trayecto. Muchísimas gracias. Bien, avanzan las horas, pero dentro de un margen razonable estamos todavía en un tiempo oportuno y, por favor, quería pedir a los existentes un poquito más de paciencia porque vamos a continuar con dos eventos que también tienen su significación. El primero de ellos es la entrega de los premios de los carteles en el desarrollo de programas de prevención y promoción de la salud y después la actuación del coro que, además, ha hecho el esfuerzo de estar aquí a pesar de que estamos un poco descabalados con las horas. Por lo tanto, agradeceríamos que, de alguna forma, permanecéssemos aquí un proyecto más para que podamos complementar estas dos cuestiones. Para la entrega del premio, me gustaría ir a tomar también a la mesa el sistema de A.P. Viro, que es el responsable de la oficina de CoCampus. Nos encantaría contar con su perfección en esta mesa. Bien, como sabéis, este premio es un premio que tiene ya un desarrollo de varias ediciones y es una oportunidad para que los alumnos y las alumnas de la facultad presenten propuestas de carteles mediante imágenes de prácticas y mediante determinados lemas que sí y menos se puedan utilizar para la prevención. Este concurso se desarrolló durante el pasado mes de enero. El día 29 de enero se constituyó el jurado y este jurado distribuyó lo que serían unos premios en lo que correspondería a la categoría general y otros premios que corresponderían a la categoría específica de los estudiantes de Psicología. Entonces, vamos a dar paso a nuestra vice-rectora de Innovación, que es Carmen Pérez Espabel, para que nos introduzca un poco en la cuestión y luego iríamos dando paso, nombraríamos a las personas que han sido realizadas con los premios, iríamos entregando los diplomas acreditativos. Buenos días a todos, muchas gracias. Voy a ser muy breve en mi intervención, no solamente por las horas, sino también porque yo creo que en este momento lo importante son los premiados y también todos los profesores, personal de administración y servicios, estudiantes, o sea, todos los compañeros de la Facultad de Psicología que estáis aquí, pues, celebrando con júbilo este patrón. Bueno, quería transmitir dos ideas, dos ideas rápidas, pero que, bueno, que me salen del corazón. La primera es que, bueno, llevo muy pocos meses de vice-rectora de Innovación, siete u ocho meses, pero lo que te das cuenta y lo que vas descubriendo es que esta universidad pues es una caja de sorpresas, ¿no? Y una sorpresa buena y además muy muy buena son estos premios, ¿no? Y simplemente por una cosa, porque yo creo que son un ejemplo de colaboración entre, bueno, pues, profesores del área de Psicología y de la Salud, la propia Facultad de Psicología y también la oficina ECO Campus, ¿no?, de la universidad que hace muchos, muchos años ya fue un buque insignia, ¿no?, y que sigue defendiendo en silencio, pero defendiendo, pues, todas las políticas medioambientales de nuestra universidad. Y la segunda idea que quería transmitir es que, además, como economista y profesora de Economía Pública, yo pienso que las políticas y las políticas públicas es, en algunas ocasiones, mejor implementarlas desde abajo o hacia arriba que no desde arriba o hacia abajo. El bottom-up funciona en muchas ocasiones mucho mejor y este también es un buen ejemplo, ¿no? Son ideas innovadoras, en muchos casos, que se transmiten o se plasman en un cartelito que intentan cambiar los hábitos, el comportamiento y son ideas de la comunidad universitaria, que luego, bueno, pues, van dirigidas también hacia la comunidad universitaria. Y, bueno, pues, nada más. Y enhorabuena a los premiados que iremos nombrando y les entregaremos un diploma. También han tenido un pequeño reconocimiento económico que en estos tiempos pues es de agradecer. Vamos nombrando y entonces la vice-rectora que quiere ir realmente a los diplomas. El primer premio a la categoría general ha sido para el cartel Tu columna Pilar Tu salud y su autora es Esther Cordobés Martín. ¡Gracias! 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 Bien, los dos accesis a la categoría general, sería por una parte Comienza tu día con una sonrisa y sus autores son Celia López Gonzalo y Gabriel Gómez Yagüe. Y el segundo, Física y Categoría General, sería para el cartel No caigas a la vez, cuyo autor es Daniel Pabial Fernández. Bien, vamos ahora con los premios que corresponderían a la categoría de la Facultad de Psicología. El primer premio especial de la Facultad de Psicología sería para el cartel que tiene entre nosotros, autora Sara Fernández No. Así le va a ser. Y luego de su segunda cesis, antes de llover Chispea, usador, autores Laura Benedito Maños y Alfredo Mayoral Pascual, se encuentran con nosotros, tanto. Bien, en cualquier caso, para la tranquilidad de los premiados, se les comunica que los proseguiremos adecuadamente para que los premios no sucedan ninguna de sus consecuencias ni simbólicas ni económicas. Bien, vamos entonces a dar paso a lo que sería la actuación del coro, que sería la que cierra el corte. Gracias. 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 , gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!